El reloj del campanario de Segorve luce nueva imagen y una esfera nueva desde el pasado lunes, como ha sido a conocer el concejal de obras del consistorio segorvino Ángel Verga. Era una esfera de cristal que estaba en un mal estado, los números se habían deteriorado mucho, hay que tener en cuenta que tiene como más de 35 años esa esfera. Lo hemos hecho a través de una empresa de aquí de Segorve, es Cristal Vía Hermanos López y López. Entonces, es complejo porque a la altura que sabéis que está, para poder hacer la manipulación de estos cristales, se han hecho a través del reloj, por la parte de dentro. Entonces, es complicado porque estaban muy fuertes cogidos a las pastas que llevaban ahí, y para romperlos y sacarlos ha sido una faenilla delicada y laboriosa. Pero bueno, se ha conseguido, la esfera está ahora prácticamente con una imagen nueva. Lo que he estado mirando de dotarle de una iluminación que se viera un poco más resaltada por la noche. Actuación que, según explicó Verga, se ha realizado en estos días para que los segorvinos puedan celebrar, como viene siendo tradicional el año nuevo, comiéndose las uvas en el campanario de la Catedral Basílica. Asimismo, Verga reconoció el trabajo realizado por la empresa encargada del cambio de la esfera. Además de reconocer que si el trabajo lo hubiera realizado una empresa foránea, el coste hubiera superado unas 70 veces más de lo que costará a las arcas municipales. La verdad estoy muy satisfecho y además contento porque una empresa de aquí lo ha hecho y además lo ha hecho muy bien. Y esto me llena de orgullo que le hayamos podido resolver este problema a través de una empresa de Segorvet y no como hay empresas especialistas en estos temas que vienen casi todos donde la parte de Cataluña y que cobran como 70 veces lo que podría hacerse. Hay que pensar que si se hiciera por la parte de fuera con un andamio, pues nos costaría eso, no lo que ha costado, porque aún no sé lo que ha costado, nos tiene que pasar la factura. Pero no va a ser ninguna gran cantidad.